Buenas, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz primavera, feliz día del estudiante, feliz día del fotógrafo para Mario, feliz día de la sanidad, feliz día del cosmetólogo, cosmetóloga, creo que me estoy olvidando algún día porque hay más, ya dijimos todos, fotógrafos, artista plástico, bueno hoy el 21 de septiembre es un montón de días para que la gente celebre y acá hoy estalló, hoy estalló la primavera en la costanera, ahora fíjate, mostramos que están desarmando ya todo, terminó, ahora están desarmando el escenario, hoy estuvieron, te digo, estuvo repleto con muchísima gente durante toda la tarde, grupos que se presentaron, bandas, hoy estalló la costanera con una propuesta del municipio, de las diferentes secretarías también de salud, de la mujer, de cultura, así que estuvo tremendo, bueno, podemos bajar un poquito también, estamos cerca acá al lado del carrito del Chori, un olor a choripán, y ya hasta ahora, viste, como que te da un poquito de hambre, acerca de las 9 de la noche, 8 y media, bueno, no sé si bajó un poco la temperatura y vamos a estar viendo cómo está la temperatura a esta hora de la noche. Ahí vamos a ver, hubo varios grupos, Mario pregunta quién estuvo, bueno, estuvieron diferentes, es, ah, está, mirá, escuchá, es mi tema, creyera que tienes tú. Feliz día para vos, dice Oscar León, feliz día, René Lidine, que nos saluda, Lidine nos da, 18 grados, 5 décimas, es la temperatura actual en Comodoro, para mí hace más frío, o yo estoy mal. No, puede ser que haya un poquito de aire de mar acá al costado, me parece que está un poquito fresco, yo estoy desabrigada, tal vez, quizás. Feliz primavera desde Trevely, nos dice André que está, bueno, te mostramos, feliz primavera, mostramos que hay bastante movimiento, bastante, bastante movimiento a esta hora, porque sigue la gente, ¿no? Parece que quería celebrar y aprovechan para salir, ¿no? Aprovechan también para salir aire libre, para disfrutar también de la buena temperatura. Bueno, medidas, ¿eh? Y hoy lo anunció, las nuevas medidas, ya no es obligatorio usar tapabocas al aire libre, pero, 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 esto es a nivel nacional, una de las medidas que se han tomado, pero lo que hay que decir es que nosotros consultamos, ¿no? Al ministro de Salud, a Fabián Puratich, ¿qué dice, no? El decreto sigue vigente hasta el 1 de octubre, ¿no? El decreto que está ahora vigente. Así que hay que, en este caso, esperar a que termine, ¿no? Decíamos que termine este decreto del 1 de octubre, y ahí habrá que aguardar, entonces, las novedades respecto a, imaginamos que ya no va a ser obligatorio el uso del tapabocas al aire libre, ¿no? Esto es siempre al aire libre. Hoy consultamos a la gente y por ahí nos decía, mira, si hay mucha gente, por más que sea al aire libre, dicen, yo lo voy a seguir usando. Hay otros que dicen, ya el aire libre no tiene sentido. Bueno, hay diferentes opiniones, pero lo concreto es que todavía, por lo menos en la provincia del Chubut, hay que seguir con el tapabocas al aire libre. Y después, bueno, nuevas medidas que ya te vamos a ir contando también, que lo anticiparon desde el gobierno nacional, ¿no? Con la conferencia de la jefa, la ministra de Salud, también del nuevo jefe de gabinete, sobre estas nuevas medidas y la flexibilización también, respecto a, bueno, cómo viene también toda la pandemia, ¿no? Sabemos que no hay tantos casos, no hay tantos fallecidos. Así que, bueno, habrá que ver cómo siguen con las nuevas medidas. Ya estamos en primavera y ojalá que, bueno, que de a poco se vaya, ¿no? Este virus que ha hecho tanto mal. Bueno, día del estudiante y acá estuvimos con el día del estudiante que, digamos, estalló con mucha gente, en realidad, varias bandas también, un sector a cargo de la productoría en Banzai, ¿no? cómics, bueno, varias, ¿eh? Cosas, bueno, chicos, las nenas también que estuvieron bailando, diferentes grupos, hubo patio de juegos, ¿no? La presentación también de artistas locales, de diferentes géneros, chicos que estuvieron cantando, y a cargo, en este caso, de la Secretaría de la Mujer, también de la Secretaría de Cultura, Salud, que estuvo también enseñando prácticas de primeros auxilios, orientados también a los juegos orientados al tema de la salud, se colocaron también dosis de vacuna, bueno, se hicieron varias cosas y, sinceramente, fue un día agradable. Entendemos que hubo, y siguen, ¿no?, los controles del personal policial, recién veíamos algunos patrulleros, pero por lo que informaron, no hubo ningún tipo de inconvenientes, hay que ver después, ¿no? Seguramente nos van a informar desde la seccional primera, pero por lo que se vio, estuvo todo de manera muy tranquilo, y sí, sí, lo que podemos ver es la cantidad de gente, ¿no?, que se acercó. Bueno, feliz primavera, que están por ahí, saludamos a todos los que se van sumando también con esta transmisión, ¿eh?, que están del otro lado, ¿eh?, aprovecharon para salir hoy, no solamente los estudiantes que vinieron acá, sino también la cantidad de familias en la plaza, en diferentes lugares, mucha, pero mucha gente. Adiós al barbijo, fin del chamuyo, consecuencia de las PASO, la sociedad seguirá votando con dignidad, dice Cecilia Pardo, ¿eh?, lo que hace la política, dice Oscar, igual hay una ordenanza local, tienen que cambiarla, dice José Ignacio, que también está del otro lado, Jaime, feliz primavera desde Neuquén, Carlos Montenegro, hola, Ornela, feliz día de la primavera, Fabiana Jaque, que se conecta, feliz primavera, estás hermosa, mucho color, bienvenida a primavera, me dice Fabiana, un beso grande a mi amiga y compañera también de el grupo de atletismo Treno, que estuvimos a pleno el fin de semana, es sábado y domingo, genia, genia Fabi, hizo podio, así que felicitaciones para Fabiana, ella en todas las carreras hace podio, una ídola. Bueno, ¿quién más? Hola chicos, buenas noches y feliz primavera, nos dice Irma Gómez, Jorge, la estrategia del gobierno para revertir el resultado de las PASO, te secuestraron durante meses y ahora para que los botes te dan la libertad. Bueno, feliz primavera, Ruth, feliz primavera desde Puerto Deseado, saludos de Alejandra y Marcelo, bueno, saludamos para la gente de Puerto Deseado, qué lindo, ¿eh? Estuvimos hace un tiempito ahí en Puerto Deseado, hola, feliz primavera, dice Carito Ojeda también y la saludamos a todos los que se van conectando, bajó un poquito la temperatura, ahora 17 grados, cuatro décimas. Intentamos con Mario, Mario, bueno, es fotógrafo, ahora no vino con su cámara, la luna está alucinante, así que si tienen la posibilidad de salir y de verla, está preciosa, claro, con el teléfono no es lo mismo, no se puede apreciar, pero sinceramente está hoy divina la luna, muy pero muy linda. Bueno, te decíamos que contó con más de 50 artistas, comodorenses se unieron para cantar al aire libre para recibir la primavera, ¿no? Con la excusa en este caso de estrenar Puente, un proyecto artístico que integra músicos de Comodoro, estos de distintas edades, desde chicos hasta adultos mayores y que interpretaron una canción en la playa de estacionamiento del predio ferial que difundieron este martes, ¿eh? En este caso desde el área de cultura municipal, valoraron, dicen, en el día de la primavera, Florece Puente, un proyecto integral de música y artes combinadas que hoy nace con el objetivo de unir y acercar edades, género, familia y música, ¿eh? Esto también lo asurrayó la secretaria de Cultura, Liliana Peralta. Bueno, hoy estuvimos con la noticia, vieron el chofer de una ambulancia, manejaba borracho, chocó en Comodoro Rivadavia, esto fue en la avenida Canadá y Estados Unidos, el martes ocurrió el mediodía, ¿no? El personal de tránsito pudo constatar que el conductor del vehículo del servicio médico estaba completamente borracho, tenía 2,62 de alcohol en sangre, por suerte no hubo que lamentar heridos, ¿no? El personal de tránsito secuestró la ambulancia, ¿no? Y obviamente, la multa que se le genera a él, pero una irresponsabilidad total, ¿no? Aparte, conductor de una ambulancia, imagínate, ¿no? Que tengas que pasar por algo, que te lleven en una ambulancia, y el conductor 2,62. Terrible, bueno. Así que estuvo trabajando el personal de la seccional tercera, personal también de tránsito, ¿eh? Con este accidente, que por suerte no pasó a mayores, pero bueno, sí, obviamente con la intervención, decíamos, del personal también, donde se le ha secuestrado el vehículo, y también, bueno, la multa, ¿no? Que se le hace a este conductor. Buenas, nos dice Pablo, que se conecta ahí. Buenas noches, Orn y Mario. ¿Cómo les va? Manotazo de ahogado del gobierno actual. De golpe se libera absolutamente todo. Lanzaron el IFE 4, aumento a los jubilados, vuelven las clases presenciales, se bailan los boliches hasta las 5 de la mañana, cambian todo un gabinete de golpe, dice, así como si nada, jamás vi una movida tan grande para volver a recuperar votantes. A pesar de todo, feliz primavera. Bueno, feliz primavera, Pablito, que hoy está con todo, con todo, Pablo Monge. Así que, bueno, volvió, ¿no? Volvió. Carito, que nos dice, feliz día del fotógrafo. ¿Cuáles son las normas acá en Comodoro después del sin barbijo? Bueno, hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar hasta en principio, el primero de octubre, así lo dijo el ministro de Salud, Fabián Puratich, así que habrá que aguardar las novedades, porque son varias las medidas, ¿no? El tema también de la cantidad de gente en los boliches, el tema de, bueno, no usar más barbijo en la vía pública, las reuniones, en realidad los encuentros, ¿no? Que ya no tienen tampoco un límite, bueno, alguna de las cosas también que tiene este nuevo decreto, que seguramente lo van a informar desde el gobierno provincial con el nuevo DNU, decíamos. Así que, bueno, habrá que aguardar. Están a pleno con la música alta, ¿no? Los chicos por la costanera. Bueno, ahí seguimos también leyendo los comentarios de la gente que se va conectando. Miguel también que se conecta. Saludamos recién a Fabiana. Carito, Alejandro, feliz primavera que nos dice. Ruth, a todos los que van sumándose con esta transmisión. Saludamos a todos y nosotros nos vamos a ir. Tenemos, como todos los días, corresponsal, tenemos corresponsal. Vamos a irnos. Ya, bueno, ahí nos preguntaban por el tema de las nuevas medidas, ¿no? Hay que esperar entonces que repetimos, ¿no? El barbijo no obligatorio al aire libre, los boliches, el aforo del 50%, las reuniones sociales sin límite. Antes era de 10 personas. Igual ya en el último decreto, esto de la cantidad de personas se había sacado, los salones de fiesta con vacunas, ¿eh? Las actividades religiosas al 100% de aforo, actividades deportivas también, actividades culturales igual, eventos más mil personas, el 50% de aforo. Y también vuelven los viajes de jubilados y egresados, ¿eh? Esto es con protocolo, pero vuelven los viajes de egresados y también de los jubilados, ¿eh? Van a poder viajar seguramente. Bueno, ya todos vacunados, ¿no? Los jubilados, así que eso es también importante. Decíamos entonces, como algunas otras de las noticias, y claro, nos tenemos que ir a Sarmiento, ¿no? Con nuestro corresponsal, con Gastón. Acá, muy pero muy buena temperatura, muy pero muy buena temperatura, decíamos. Estamos acá al lado del mar, por ahí un poquito de brisa, ¿no? Se siente un poco el aire de mar, pero sí linda temperatura. Y ya nos habían dicho, buena temperatura también en principio el resto de la semana. Esto también nos habían adelantado. Queríamos conectar con Sarmiento. Bueno, leemos también algunos mensajes y ya seguramente nos va a indicar y nos vamos a ir para Sarmiento. Nosotros los padres nunca nos vamos a olvidar, dice, lo que hicieron con nuestros hijos. Nunca el peor gobierno de la historia, dice Jorge Videla. Buenas noches, Ornella, dice, desde Santa Fe. Te saludo. Bueno, hermosa la costanera, dice Matías. Bueno, ahora podemos, bueno, ahí el comentario es desubicado. Feliz primavera y a la sanidad sobre todo, al personal de salud, exactamente, sin olvidarnos de los estudiantes, dice Liliana. Hoy estuvimos en el hospital Alvear con las actividades que se hicieron, que estuvieron vacunando con primera y segunda dosis de Sinopharm. También estuvieron, en este caso, con algunos controles médicos, con algunos controles. Así que, bueno, le pagaron, dice, les pagaron el salario en tiempo y en forma a ese chofer y, bueno, dice, se festeja como tiene que ser. Lo que no le hicieron es que, lo que no le dijeron es que al otro día se labura y nada. Claro, bueno, hoy van a haber controles, hoy van a haber controles porque abren los boliches, los chicos también festejan el día del estudiante, parece que esta noche. Dice, en los carritos de la costanera, ¿les queda comido o vendieron todo? Fabiana, ¿qué te querés venir a comer algo? Mirá, no, está, hay gente, hay gente en los dos y hay filas, así que sí. Si querés venir a comerte un choripán, una hamburguesa o algo, aunque no creo, ¿eh? Ah, buenísimo, ahí nos dicen que está nuestro corresponsal en Sarmiento, así que ya nos vamos a conectar. Decíamos, bueno, a ver cómo está la temperatura desde Sarmiento, acá bajó un poquito, apenas, ¿no? Apenas, Gastón Sonda, a ver si nos está escuchando, Gastón Sonda, desde Sarmiento. Buenas noches, Sarmiento, y buenas noches, Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches, Ornella, en principio consultarte a vos antes de empezar a lo que vas a ver. Si me estás escuchando bien, si me lo puedes confirmar, esperamos que está saliendo todo en orden. Sí, te escucho, te escucho un poco de música también, pero te escucho a vos igual. Bueno, ese era mi mayor miedo, que la música no cae, la voz, Ornella, te comento que estamos justamente viviendo básicamente todo lo que se va a conocer hoy en cuanto a las normas, bueno, en Sarmiento se puede decir que se aplicó con todo el peso que eso significa. Estamos festejando, por así decirlo, el día de los días y a la vez recibiendo la primavera en la ciudad de Sarmiento. A pleno, a pleno. Sí, multitudinaria fiesta en estos momentos a tres cuadras del ingreso a la ciudad de Sarmiento en plaza centenario. Estamos llevando estas imágenes que te van a pasar a ver a continuación. Aquí, en Sobra Avenida, perdón, Regimiento Infantil Mecalizado 25, es que estamos ubicados. Nosotros aquí en el micro sí me doy las llenas de luna de plaza centenario, donde se ha congregado una gran cantidad de jóvenes y, bueno, toda la familia también desde ahora muy temprana, pero en vez estará brindándose un show de música, así, en este momento es un DJ en el escenario, animando toda la fiesta que ustedes están viendo y que, bueno, no podemos alcanzar a tomar todo lo que significa la multitud en estos momentos, pero así se está recibiendo la primavera y celebrando el Día del Estudiante que va camino a también vivir lo que es las carrollas de las escuelas secundarias que se presentan también y que se va a retomar en noviembre aquí en la ciudad de Sarmiento. Un clima muy festivo, un clima de mucha alegría también, si se quiere, y bueno, todas estas medidas que recién mencionadas se han explicado todas en el sentido de que no se den barbijos, pero no lo estoy diciendo Tomás, Tomás, sino también para comentarte que la situación epidemiológica en la ciudad amerita a estas cosas cada vez en algún punto, entendiendo que hace más de una semana que Sarmiento no reporta casos de COVID-19 y además los casos activos se mantienen en cero, es decir, para mí no tienen casos activos de coronavirus y tampoco se han reportado, así que estas son las imágenes que nosotros les compartimos en el día de la primavera y bueno, en el día del estudiante. Bueno, la gente se ve que tenía ganas de salir, ¿no? Porque hoy también vimos acá en Comodoro Rivadavia era impresionante la cantidad de gente acá en la costanera, en las plazas, ¿no? Como que el día también lo ameritó, así que mucha gente salió a la calle y lo vemos también en Sarmiento. Margot, un beso enorme, estamos en vivo acá para Dene Sur. Exactamente, exactamente, Ornella, te comento que aquí en la ciudad de Sarmiento no era muy temprana sobre plazas, centenarios, que se había congredado gente, pero en un momento salí para el lado del centro también a hacer unas cosas y me sorprendí por la cantidad de familias que salía a la plaza San Martín, que estaba más al centro de la ciudad de Sarmiento, también, claro, la gente quería salir, bueno, el día hoy se prestó para pasar un momento con amigos, con familia, seguramente, en algún espacio de recreación y bueno, ahora a continuación nosotros aquí en plaza de centenarios también se está viviendo una media fiesta si se quiere para nombrar en otra ocasión seguramente le vamos a pasar imágenes para que se acase a dimensionar la cantidad de personas que se congregó salió mucho la gente de Sarmiento para esta ocasión. Bueno, buenísimo y esto también que decías vos, ¿no? Han bajado los casos más o menos como en toda la provincia por suerte, ¿no? Este, no, no sé, menos casos, la situación en terapia intensiva en los hospitales que ya no es el mismo así que bueno, por eso se presta a que la gente ya lo viva de manera diferente y bueno, que empiecen con otras libertades, ¿no? Como salir un poco más, este, se ve, ¿no? Sobre todo con estos días lindos que se vienen así que bienvenido sea Gastón. No sé si hay algo más o si no nos volvemos a conectar próximamente. Próximamente, ¿no? ¿Hasta alguna de las imágenes de esto está hablando todo Sarmiento y bueno, ahora se presenta 18 Quilates una banda que, bueno, atrae mucho a la gente que en la salud de nuestra juventud hemos escuchado bien que otro quinto de 18 Quilates y bueno, también actualmente la cantidad de jóvenes que justamente se congredó para poder presenciar el show en vivo de esta banda que a las 21 horas se va a subir al escenario aquí en el día de la primavera y de los estudiantes en la ciudad de Sarmiento les llevamos estas imágenes de cómo se comienza a vivir la primavera aquí por la ciudad de los lados e invitándoles también a que en algún día lindos, ¿por qué no? se acerquen a pasar un lindo riego de semana también a todos ustedes. Obvio, tenés que hacer un asado, Gastón, bueno, ya está comprometido para eso y para todo el equipo de ADN Sur así que comprometido eso, sí o sí, en el lago, obvio, en el lago, obvio, nos vamos al club que es que la pasamos de un tema que no. Buenísimo, me encantó. Gastón, estamos en contacto, gracias. Hay comunicación siempre, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches y todas las tardes. Chau, chau, buenas noches, ahí estaba Gastón Sonda, nuestro corresponsal desde Sarmiento, con toda la fiesta. Acá terminó temprano, ya desarmaron escenario, todos estuvieron durante la tarde y allá sigue, sigue en la fiesta en Sarmiento y también con buena temperatura. Bueno, vamos a leer los últimos mensajes antes del cierre y ya de esta noche, linda, en Comodoro Rivadavia. Es el final del kirchnerismo, vamos a Argentina a votar con memoria, nos dice Jorge, hace años nos vienen vacunando, dice las lacras que tenemos de gobernantes, Lidin ahí también que comenta, qué rápido cambió todo, dice ahora, como moscas están y el virus de fumón no está, todo se va por los votos, nadie baila ahí en Sarmiento, dice Eva. ¿Qué pasa en Sarmiento que no bailan? Bueno, las ratas dice se van a dispersar, dice Oscar Lebon, bueno, toda la gente que se va conectando, temperatura buena, ahora tenemos 17 grados, 4 décimas y parece que el tiempo va a seguir agradable por lo menos durante esta semana, martes, el jueves van a estar cocineros argentinos desde Caleta, Córdoba, desde las 13.30, así que esperemos que también, que les toque un lindo clima porque van a cocinar obviamente al aire libre con la vista de Caleta que es divina. Nos reencontramos mañana, nosotros les agradecemos a todos por estar ahí del otro lado y acompañarnos siempre, sigan conectados como siempre con ADN Sur. Buenas noches y chau chau. Gracias. Gracias.